Don Oscar García Massa, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Cómo llegó? ¿Hoy con la moto mojada? No, no, estamos capeando una virosis, una de esas cosas, así que no. Ah. Peleándola con el frío. La dejó de lado. La dejamos de lado hoy para poder llegar a hablar de justo José de Uruquiza. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Era donde habíamos quedado, ¿no? Era donde habíamos quedado, sí. Bueno, sabemos que es uno de los grandes entrerrianos, de los grandes caudillos, que es una de las figuras más importantes de la política en la Argentina, en su historia, porque fue la lead de la Constitución, finalmente, sancionada en el año 53, después de la Batalla de Caseros. ¿Cuándo nació este hombre? En 1801, ¿no? Murió a los 69 años, todavía lo sobrevivió, Rosa, hace unos 7 años más, creo. Asesinado, ya después contaremos un poco si tenemos el tiempo. Algo de su padre, para dar algunos trazos de la personalidad de él, bueno, venía de José, se firmaba a Joseph, el papá, Joseph Narciso de Uruquiza, que falleció en el año 29, este hombre que había sido comandante militar de Entre Ríos, Uruquiza de origen aristocrático también, como formación importante. Y ya en 1821, el papá de él, que era un estanciero también, tiene problemas con el gobernador Mansilla, que le toma sus tierras, tiene una serie de problemas. Se resiste furibundo el hombre, 8 años antes de su muerte, es un hombre grande, y lo mandan en grillos, en ese momento, en grilletes digo, ¿no? Está preso. Y en ese momento, ya tenía 22 años, nada más, Uruquiza, que ya vamos a ver sus antecedentes militares, participa en una campaña contra este gobernador, que había atacado las propiedades de su padre, es preso, y va preso un año, después la amnistían. Pero ya ahí está el vínculo. ¿Es en qué época? Eso es en el año 1823, la revolución contra Mansilla. Ya tenía 22 años, pegamos un saltito para hablar un poco de las personalidades, los dos, militares, hechos y derechos, y en el caso de Uruquiza, peleando con el gobernador. ¿Y él a dónde había cruzado? Él estudió en San Carlos también. Ah, en San Carlos también. En el gran colegio de las élites, que hablamos siempre, ya con el nombre... Ah, o sea que, digamos, el mercado lo veía bien. No sé, ¿qué mercado está realmente? Sí, y bueno, usted me dice, todos los que salían de San Carlos lo veían bien. El camo a ti, el camo a ti. El que no fue a San Carlos no lo veían bien, lo veían como un iletrado. No, no, en realidad a Uruquiza no se lo podía dar como un iletrado, porque no lo era, en lo absoluto. Él egresa, se va del colegio en el 18, porque en ese momento cierra, como le pasó también, se fue a Rivadavia, no concluye los estudios, pero estudió desde el curso de filosofía y gramática, que era lo propio de la época, para esa etapa formativa, digamos, del secundario de la época, previo a la universidad. Se va con 17 años, la formación que tiene formal, digamos, es hasta los 17 años. Pero después es el nombre de la cultura, vamos a verlo. Muy interesante, sobre todo aplicado a la educación, pionero en la educación en Entre Ríos, y en el país, por lo tanto. Bueno, en Entre Ríos es pionero, sí, después explico. Bueno, a ver, ¿me va a ilustrar? No, no, hay un rasgo maradoñano ahí, después le explico, siga, siga. Uy, qué preocupante. 1819, pegamos un saltito al año siguiente de haber egresado, él trabaja primero en una tienda en Buenos Aires, era típico, cuando venían del interior y se quedan sin colegio, la familia les ponía a trabajar en una tienda de tenderos, de comerciantes, era lo que él hacía. Vuelve a Entre Ríos, a Concepción, se dedica al comercio, al año siguiente, ya es papá, por primera vez de un matrimonio, de una relación informal. El gobierno, después de su fallecimiento, le reconoce como 12 hijos, a él, naturales, de distintos orígenes, más los hijos reconocidos, un hombre que tuvo mucha prole, y eso tiene mucha leyenda. Le decía del rasgo maradoñano. Siga, siga. Terrible, Russell, qué difícil ir así. Bueno, 1821, ya es militar, es subteniente de una compañía de cívicos, ahí va la campaña contra Mancilla, 1823, estamos en los años de la anarquía. Currientes, uno... Ya tuvo una participación fuerte en los años de la anarquía. Sí, claro, participó en las guerras civiles, que estuve pensando que en algún momento inició una contabilización de muertos de esa guerra, que está hecha, por otra parte, porque yo quise hacer la mía propia, es tan cuantiosa la cantidad, son tantos los muertos que ha generado esos combates, tan penoso, y a veces tan sin sentido, que vale la pena contarlo. Como vamos a ver en algunas de las batallas que quizás podamos mencionar esta tarde, esta mañana, él participó en muchísimas, con muchísimas bajas. Bueno, en el 26, ya tiene 25 años, por supuesto era comerciante, los tres roles, comerciante, político y militar. Y en el 26 es por primera vez, a los 25 años, legislador provincial. Ya da una pauta de cómo era, no es un improvisado, no tiene puntos de vista variables, como ha habido otros. Él ya desde esa época tenía un fuerte tinte republicano, democrático y, sobre todo, federalista. Él fue un federal hecho de derecho. Llega a presidir la legislatura a los 25 años, y ahí promueve una ley, una reglamentación para la educación, que se va a proyectar años después, cuando él se hace gobernador varias veces. Promueve una escuela por villa. Entonces, esto no suena lógico hoy, es lo que hace Sarmiento después cuando llega. Pero él lo impone antes en Entre Ríos. Su ideario pasaba por ahí, en nombre de la cultura, en ese punto. Si bien no era libresco y no era escritor. Conceder en Paraná, ¿no, él? Claro, sí. Bueno, vamos por el 27, tenía 26 años, de nuevo, asciende como militar, primero capitán de la segunda compañía, de Concepción, después sargento mayor, todo el mismo año. En el 29 y el 28 se dedica, de nuevo, todo comercio, la política, como te dije, nuevamente, y participa la milicia. Ya en el 30, un primer movimiento contra el gobernador León Sola, ya está con López Jordán, este apellido que va a ser trágico en su vida. Pelea con él, que era el hermanastro de Ramírez, ¿no? Del gran entrariano también, es su secretario. Tiene una derrota, una batalla que se llama, un nombre curioso, las puntas del obispo, y emigra a la banda oriental, al Uruguay. Ya empieza también esa relación dual que va a tener con Uruguay en tiempos de guerra. A los 30 años es la segunda revolución de López Jordán, de este hombre, este político argentino, que es derrotado dos veces, por los días ha sido en el Arroyo de Cle, ahí está también Urquiza, que queda preso, que es indultado, que viaja a Santa Fe, se relaciona con Stanislav López, el líder santafesino, y después, con López, se relaciona con Pascual Echagua y va a ser el gobernador de Entre Ríos. Entonces, él quiere que se respete un tratado famoso, el Tratado del Cuadrilátero, que unía a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires. Siempre quiso que se pacificase la relación entre las provincias, por supuesto. Parece incoherente que haya participado en tantas guerras, pero siempre tuvo ese espíritu, verdaderamente. Entonces, en el 32, bueno, es comandante, con Echagua, va a una entrevista, primera entrevista con Rosas, 1836. ¿Qué le dice Rosas a Echagua? Guarda con este tipo. Que en ese momento, el hombre que lo derrocaría después, tiene 31 años. Es un arrogante, no me gusta, no se le recomienda Echagua. Echagua le da un nombramiento mayor, todavía a Urquiza. Es coronel mayor con Echagua. Y pasa en el mismo año, en 1837, estamos a varios años todavía del 52, cuando Caseros, va a diputado por Nogoyá, con Echagua y con Rosas. Se enfrentan con la agresión unitaria, que proviene de Corrientes, con un líder que es Verón de Estrada, y del Uruguay con Rivera. El octavo de Rivera enfrentado a Oribe. Es complicado, perdón. Hay una batalla, la batalla de Pago Largo, 1839, contra Verón de Estrada, que venía representando al Corrientes Unitario. 35 años, Verón de Estrada, un hombre culto, un buen militar, se enfrenta, pierde. Urquiza comanda. Digamos que, le fue criticado siempre esto, quizás no estuvo en el momento, pero lo atrapan a Verón de Estrada, lo lancean, lo matan, y le quitan, le cortan de la espalda un pedazo de piel, hacen una manea con la piel, y se le regalan a Rosas. Los dichos de varios autores mencionan que Rosas la mostraba con cierta frecuencia a sus amigos. Lo de Verón de Estrada, una cosa propia, que habla de la barbaridad. De la época, pero tiene que ver con la época. Sí, sí, tiene que ver con la época. La barbaridad. De todos los sectores, ¿no? Se peleaban así. Sí, sí, sí. Bueno, esto no es buena cosa. A los 38 años está la batalla de Cagancha, invade Uruguay, pelea en varios lugares, casi se ahoga en un arroyo, hay una anécdota ahí que ya podemos contar, pelea contra la Valle en dos batallas, pelea contra Ferré, contra Rivera, contra la coalición de Paz, que formaban, General Paz, que formaban ellos, y en el 41, faltan pocos años ya, una década, un poco más, para Caseros, es gobernador de Entre Ríos. ¿Por qué lo ponen? Porque se viene la invasión correntina, la invasión uruguaya, sobre Entre Ríos. Recupera la provincia, pelea con Rivera, sufre en el 42, cuando tiene 41 años, el asesinato de su hermano Cipriano, es una familia asignada por la tragedia, los asesinatos. Los asesinatos. Da la batalla de Arroyo Grande, siempre comanda muchos hombres, en la batalla de Arroyo Grande contra Rivera, contra los uruguayos, son 8.500 hombres que él comanda, un ejército grande, un ejército poderoso. Invade Uruguay, ahí ya, digo, muere su hermano Cipriano, en estas circunstancias, tiene varias victorias, finalmente destroza en el 45, 44 años, a Rivera, victoria total contra este líder. Va a pelear entonces contra Corrientes, el foco unitario que le quedaba por derrotar. En todo este periodo estaba Rosas. Claro, que siempre fue un poco su dolor de cabeza, Corrientes. Y, claro, y Entre Ríos para Rosas. Claro. Porque Entre Ríos le tenía Urquiza. Sí, obvio, obvio. Y Urquiza había depositado, como todas las provincias, el manejo de las relaciones exteriores en el líder federal, Rosas, pero hasta ahí. Entre Ríos era un lugar medio inaccesible para él, por las limitaciones que le ponía Urquiza, por las milicias victoriosas de ellos, por el ejército, que era un ejército de ciudadanos, con ciudadanos montados, pero que eran propietarios, no eran simples levados. El tesoro provincial de Entre Ríos, usted, que me interesa toda la cuestión económica, equilibrado siempre. Siempre. Era un buen administrador. Como Rodríguez Sá. Digamos, sí. También es buen administrador. Sí, sí. Si usted lo dice, yo lo sigo. Es buen administrador. Lo sigo a pie juntillas. Bueno, instrucción pública. Ya pasamos varios años, ahora él tiene 47, y a los 25 había sacado ese proyecto educativo. Ahora sí, hace una escuela por pueblo de Entre Ríos, lo concreta. Usa el sistema que había usado también, que era el de la época para países pobres, digamos, o con problemas, que no tenían formación docente, que incipientes en su educación, el sistema lancasteriano, ese que un alumno aventajado ayuda al otro. Eso lo implanta también. Pero llega a crear... Que también sigue Sarmiento. Claro. Y Sarmiento trabajó mucho con la formación, pero bueno, era un periodo incipiente. Claro, lógico. No había mucho material humano, digamos, en ese momento. Y no formado para estos niveles. Claro, claro. Desde ya que no. Bueno, el colegio del Uruguay forma, que es los primeros secundarios, se ocupa mucho, y está escrito, y hay escuelas que él crea, para una enseñanza que estaba desatendida. Hoy hubiera sido muy respetado. La enseñanza es de la mujer. Claro. No había enseñanza para la mujer formal, y él la lleva adelante en Entre Ríos. También Sarmiento trabajó en eso. Bueno, lo reeligen en el 49, el gobernador. Estamos cerquita de los hechos de Caseros. Estamos muy cerca de Caseros. El primero de mayo de 1851, estamos prácticamente recitando la historia argentina, que todos conocemos, pero es parte de la vida de este hombre. Se pronuncia lo que se va a llamar el pronunciamiento de Urquiza. En que consiste en que el gobernador Rosas todos los años hacía renuncia de las relaciones exteriores, del manejo de las relaciones exteriores, pero todas las provincias se lo pedían. Y él ya no. Se pronuncia en contra, es un pronunciamiento muy crítico, y ya está enfrentando con una alianza que es muy, muy polémica, a la luz de los tiempos, uno puede hablar de que tenía una significación distinta en aquel momento, lo que vos quieras. Hace una alianza con Brasil y con Uruguay, contra Rosas, forma el Ejército Grande, que está formado también por las tropas del Duque de Caixas, como 12.000 hombres. Y el 3 de febrero, la batalla de caseros, victoria sobre Rosas, Rosas al exilio. Entra a Buenos Aires, entra a los brasileros en Buenos Aires, nombra a Vicente López, hay fusilamientos por todos lados, dicta todos sus órdenes, sus decretos, sus órdenes escritas, desde Palermo, la residencia de Rosas, con Sarmiento ahí también, escribiendo, que era su secretario, digamos. Y lo importante, políticamente, es que genera, después del acuerdo de San Nicolás, entre las provincias, el Congreso de Santa Fe, que promulga finalmente la constitución del 53, el 9 de julio, cuando él tenía 52 años. Consecuencias económicas inmediatas, si simplifico, por el tiempo que tenemos, la libre navegación de los ríos, por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Había un tapón que se llamaba Rosas, se rompió el tapón, y allí avanzamos sobre este tema. Presidente en el 54, con la capital provisoria en Paraná. Con Buenos Aires aislada. Buenos Aires separada de la confederación. Eso por San José de Flores, ¿no? Sí, y bueno, por la influencia mitrista, se dan las dos batallas, la de Cepeda, en el 59, y la de Pagón más adelante, entre Urquiza y Mitre. Finalmente queda triunfante Mitre, será presidente de Erqui. Y, bueno, ¿qué nos va a faltar acá? Vamos a 1870, pegamos un salto, él sigue actuando como legislador, como gobernador, fuerzas militares, y ahí lo asesinan. El 11 de abril de 1860, López Jordán, del que hablamos al principio, uno de los caudillos, también de esa época, las críticas sobre Urquiza, eran básicamente, la injerencia extranjera, la proximidad con los unitarios de la capital, a los que él había rechazado cuando llega a Buenos Aires, porque realmente los rechaza, rechaza su actitud serril con los federales, su poca predisposición para la negociación. Atacan la residencia de él en San José, balazo en la mejilla izquierda, y ahí aparece Nicomedes Coronel, un personajito del que vamos a hablar un poquito, Nicomedes Coronel, era una persona que él protegía, emirado del Uruguay, un gaucho típico, un paisano formal, con buena caligrafía, con cierto grado de cultura, que él había tomado como amigo, huía del Uruguay por dos asesinatos, y él lo toma como patrón de sus estancias, de dos de sus estancias, y está en el momento de la muerte, cuando recibe el tiro en la mejilla, este hombre desenfunda su cuchillo, y es el que termina matándolo a Urquiza. Familia de final trágico, sus dos hermanos, Higos, Gualdino y Justo Carmelo, son asesinados a la misma hora, en distintos lugares, son una partida de cartas, de manera de acabar con esta generación de Urquizas. Urquiza que dejó una huella indeleble, que forma parte de este grupo de seres humanos, que lleva adelante nuestras guerras civiles, cruentas, espantosas, sangrientas, donde participaron miles de personas, y murieron miles de personas, algunos degollados después de las batallas, pero que también tiene un componente cultural muy importante, lo que hablábamos recién en Entre Ríos, y el gran legado de él, sin dudas, que es la constitución de la relación argentina, con este significado, en ese momento de tipo económico, también se puede dar, hay múltiples lecturas al respecto, pero con la perspectiva del tiempo, fue un hombre que salió del caudillaje, y se transformó en un estadista. Claro, a eso yo quería apuntar, ¿cuáles fueron las relaciones económicas, que mantenía fundamentalmente Urquiza? Dentro de sus actividades, digo dos cosas, en lo personal, como él como empresario, digamos, o como hacendado, y desde el Estado, como gobernador de Entre Ríos. Bueno, el Estado, perdón, como particular, un millón de hectáreas tenía, de sus propiedades, cuando él falleció. Más o menos como Rosas. Más o menos, sí, un gran poder económico, que a su vez, venía asociado con un poder militar. Tenía saladeros, tenía todo. Tenía saladeros, tenía lo que vos quieras, era proveedor del Estado, si querés, también, proveedor de los ejércitos, crea de mulas, que era para el ejército, un buen negocio, lo que vos quieras, un hombre de una terrible fortuna, también dicen que era muy generoso, qué sé yo, todo eso. Sus intereses, entonces, estaban ligados a la exportación. Claro. Y por ende, a Gran Bretaña y Francia. Su relación con Brasil tenía que ver con la animadversión de Brasil con Rosas, y la relación de Gran Bretaña con Brasil, así que está claro que firma un tratado con ellos para generar un ejército, para invadir al tirano Rosas, como lo llamaban. Sus relaciones con el Reino Unido eran importantes. Pero Gran Bretaña comerciaba con Rosas y con Urquiza, con los dos. Claro, pero querían otro tipo de comercio, un comercio libre, libre en la relación de los ríos. No te olvides que están los dos bloqueos que hacen los ingleses y los franceses, justamente porque no se producía este fenómeno, la liberalización del comercio por los ríos. Que esto se libera con la Constitución. Se libera después de Caseros. Claro, después de Caseros. Claro, porque inclusive estaban limitados en este comercio, la provincia de él, de la cual era su principal actor económico. ¿Cómo se gesta todo el proceso del nacimiento? Porque Urquiza es el segundo presidente constitucional argentino, ¿correcto? El primero Rivadavia, con otra Constitución, y el primer presidente con la Constitución actual, digamos, Urquiza. No, es un proceso legítimo de elección, como luego va a ser el Ederqui. Está bien, pero ¿cómo se gesta la Constitución en sí misma? O sea, el nacimiento de la Constitución, dónde entra el verde y todo eso. Bueno, la Constitución es todo un capítulo que podemos desarrollar, pero básicamente sobre acuerdos provinciales. Las provincias habían sido subsumidas en una dictadura, que llevaba adelante de hecho, Rosas, punitiva, el que no se sumaba, era combatido militarmente. Entonces hay un consenso para acuerdos interprovinciales, lo más importante, en esta época, aunque hay otros previos, todos con el mismo espíritu, todos signados por Urquiza e impulsados por él, eran acuerdos para generar una institucionalización de la República. Sí, sí. Esa era la idea y la base. Sobre esa base se genera la Constitución, la influencia de Alberti es centrar en el texto, es la influencia del Partido Unitario también, pero él está un poco más allá de eso, va más allá de Alberti, también es otro personaje del que vamos a hablar, y está muy por encima, yo creo, de las rencillas internas. No es exactamente un hombre de roscas como si bueno o malo lo fue Mitre, es un hombre de ideas y con objetivos superiores. Lo va a demostrar en la época de la Guerra del Paraguay, cuando, que era una guerra de su generación, y él se opone, y escribe dos libros muy interesantes, uno es una obra de teatro, gigante de amapolas, y después el crimen de la guerra, que está en contra de la guerra del Paraguay, un hombre que era del seno de esta aristocracia porteña. Y bueno, después hay un periodo donde Buenos Aires durante un tiempo está aislado de lo que se llama la Confederación Argentina. Claro, sí, 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 es el periodo que estamos hablando recién entre las batallas de Cepeda y de Pavón, que está desintegrada, luego, porque el ideario unitario, que realmente era muy estricto, muy fuerte, no les permitía sumarse a este proyecto. Claro. Finalmente pueden hacerlo, pero hay un predominio de Buenos Aires. Entonces, después lo vamos a estudiar más con Mitre, si te parece. Con Mitre, con Mitre. Mitre ahí es el... Es el, sí, es el epíbono de esta... El tronco de toda esta discusión, digamos, también tan criticado, pero personalidades muy especiales, con un grado de conocimiento y de política muy importante. Mitre un nombre brillante. Ya vamos a hablar de él. Está bien. Es muy interesante la parte esta de la historia, porque cuando uno va y recorre, y recorre tanto lo que han sido las historias de Urquiza y la historia de Rosas, y uno personalmente va y visita el Palacio de San José o visita lo que fueron las residencias de Rosas, que es a Capalermo y demás, uno ve una... Hay un denominador común, digamos, y también en las industrias que tenían, en las posiciones que tenían, eran muy similares, digamos, en la actividad económica, dos capos, dos tipos que eran líderes y dos hacendados muy importantes. Dos magnates. Dos magnates, esa es la palabra. Ambos son hombres de campo, los dos con el mismo comercio, los dos caudillos de las dos provincias en ese momento más poderosas de la Argentina. Más importantes, claro. Sí. Con diferencias ideológicas. Sí. Muy importantes. No solo desde lo económico. Urquiza era otro tipo de personalidad. Un guerrero, pero diferente. Un hombre de consensos. ¿Y cuál era la relación con la gente? ¿Urquiza era querido en Entre Ríos y Rosas era querido en Buenos Aires o no? Urquiza fue querido hasta Caseros. Ajá. Y siempre siguió siendo querido en su provincia, pero a partir de Caseros en Buenos Aires era despreciado. ¿Y Rosas? Cuando él ingresa a Buenos Aires, genera hasta los que estaban en contra de Rosas un rechazo. Porque era entrerriano, porque era aristócrata, porque vestía de un modo particular ahí crónicas de eso. Y en el caso de Rosas, que se lo pinta siempre como un tirano, ¿era la relación con la gente de Buenos Aires, era buena o era un carácter despótico? Sí, yo creo por el gauchaje temido. Hay muchas relaciones también del temor que le tenían. Y la aristocracia porteña en un momento lo usó, lo llevó a través de la sala de representantes a ser el líder de la provincia y después ya no quiso porque el manejo era muy violento. Muy autoritario. Autoritario, tiránico, espótico. Y aparte lo diario era diferente. Y los objetivos eran diferentes. Es como que un Rosas cuando empezó y otro Rosas después, digamos. Sí, lo fueron percibiendo distinto. Además los unitarios también se radicalizaron, se fueron al extremo, todos. Era una guerra. Apasionante realmente. Don Grimaldi, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hoy lo notó un poquitito más... Un poquitito mejor. Un poquitito mejor. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pero escuchando lo que contaba Oscar y pensando algunas cosas, cómo la historia nos sigue sobrevolando, ¿no? Porque hoy por hoy, como candidatos a presidente, también tenemos a dos magnates, a Mauricio Macri y a Alberto Fernández. Los dos hablan de federalismo. Ayer Alberto con Perotti en Santa Fe justamente dijo que el peronismo quiere volver para volver a imponer el federalismo en la Argentina. Y del otro lado, lo tenés a Macri, que yo no me acuerdo, desde años A, que un presidente se ocupe tanto de repartir la plata de la nación entre las provincias, como ha hecho Macri, que ha dejado a 22 de los 24 distritos con superávit o equilibrio fiscal. Y sigue la bronca de todo el interior contra los porteños. Y evidentemente la provincia de Buenos Aires sigue siendo el talón de Aquiles de todo el país, porque allí se concentra la mayor cantidad de gente y es la madre de todas las batallas, electoralmente hablando. Digo, no ha cambiado mucho las cosas, ¿no? No, no, es verdad. Digo, uno mirando la realidad y apoyándose en la historia, te das cuenta que hay muchas cosas en común. Y la influencia muy negativa de Buenos Aires, sobre el interior. Bueno, yo soy porteño, yo me voy a pelear. No, yo también, pero es la realidad, ha pasado. Muy negativa. Ha sido muy negativa. Muy negativa. Y el odio, esta bronca, no cree que va a existir, pero tiene justificaciones, muchos retrasos provinciales, ¿no? Por la política central. Pero claramente, obviamente que el puerto, de allí la palabra porteño, era lo que se llevaba a la caja. Acá tenías la aduana y la aduana era la que percibía por el movimiento en el puerto. Y la única caja. La única caja importante. Y la verdad que no la repartía. No. Claro. Por lo contrario, sacaba la riqueza del interior por acá. Claro, por eso le sale este antipoder a Rosas que es Urquiza, otro caudillo como él, que él podía comerse libremente. Lo hacía en la medida que podía. Tenía esa potencialidad económica y militar para hacerlo. Un grano. Bueno, hoy leía que se está hablando de todo esto. Vio que los candidatos se están centrando, como vos bien decís, en Córdoba y en Santa Fe, territorios importantes. ¿Por qué? Bueno, porque Córdoba le hizo ganar a Macri y Macri quiere que Córdoba le dé los votos que la provincia de Buenos Aires no le va a dar, ¿no? Y Santa Fe, que está bastante peronista, porque está bastante peronista, pero Macri quiere ver de captar ahí alguna cantidad de votos también que lo mismo. Entonces, ¿qué hacen los gobernadores? Bueno, Eschiaretti está ahí medio como jugando en una cuestión indiferente. Se saca fotos con los dos, pero se saca más fotos con Macri que con Fernández, digamos así. Pero mientras tanto, Caserio, que es el reemplazante de Pichetto en la Cámara de Senadores, mientras el presidente está con el gobernador en Córdoba y se supone que Caserio es un hombre, no digo del riñón de Eschiaretti, porque viene realmente de... fue impuesto por José Manuel de la Sota, pero que es del mismo palo que Eschiaretti, sin ningún tipo de duda, mientras el gobernador se saca fotos con el presidente, Caserio lo bombardea a Macri con declaraciones. Es decir, ese juego a dos puntas que tan bien sabe hacer el peronismo, ¿no? Bueno, ahora se habla de que Perotti y Eschiaretti van a estar reuniéndose, quieren formar una nueva liga de gobernadores. Liga del centro. Claro. No es nueva, ¿eh? Para sacar... No, revivirla, digamos. Para sacarle fondos a Vidal. Claro, claro, obvio. Por ejemplo, si yo te doy los votos para llegar, bueno, entonces, yo soy tan importante como, digamos, ¿no? Y entonces, siempre estamos... Digo, cuando vemos la historia siempre estamos en más o menos los mismos temas. Nada más con respecto a la historia, con respecto a otra provincia. A Córdoba y a Santa Fe se podrías sumar seguramente entre Ríos. Claro. Así que ahí lo tenés otra vez. A Urquiza, López. Vuelve a Urquiza. Vuelve a Urquiza. Así que bueno, no, no, no. Realmente apasionante de toda la parte de la historia. Por eso siempre digo que cuando nos ponemos a ver... ¿Qué opinas? Pero, espera, una cosa simplemente como para cerrarla, ¿no? Esto demuestra que en política en la Argentina siempre las cosas fueron por guita. Ah, sí. La motivación económica estuvo siempre... No, 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 no es así. No, no, no. Yo no sé por qué... Es un optimista, Rúselo. No, no es así. Yo creo que tiene que ver... Por eso yo le pregunté cómo se... Me gorilice. Cómo se... Sí, pero usted hace rato. Usted está con el lema los gorilas vuelven. No, no, eso ya me queda claro. O para que los gorilas vuelvan. No, no.